En la que te reconozco valor y respeto Viernes 16 de febrero del 2018 Tenemos el día de la luna solar Bolón Moluc El kin 9 de los 260 kines O días del sol kin Pulso con el fin de purificar Realizando el flujo Sello el proceso del agua universal Con el tono solar de la intención Me guía el poder de la fuerza vital Pulsamos la intención con el tono 9 Para alcanzar el propósito que nos marca el dragón Confiar, agradecer, caminar nuestro camino con un corazón abierto Sintiendo las emociones y no consintiéndolas Si reprimimos las emociones Se somatizan en enfermedad La luna, Moluc, es el sello sagrado maya número 9 La luna es el objeto celeste más cercano que tenemos a la tierra Tiene una gran influencia sobre nuestras emociones La luna es la purificación emocional La luna es la purificación emocional Nos invita a sentir las emociones Pero no consentirlas El resentimiento se da cuando nos vamos al pasado Y nos enfocamos en situaciones que nos dañaron Volvemos a sentir emociones tensas Para la mente es lo mismo Si lo estamos pensando, lo estamos sintiendo La luna es la purificación emocional La luna nos recuerda el expresarnos de alguna manera Expresar las emociones Hay diferentes maneras para hacerlo Por ejemplo, escribir es de gran ayuda cuando sentimos malestar El hablar con alguien que sabemos que nos va a escuchar realmente El simplemente hablar Es de gran ayuda Para poder expresar El hablar solos, solas Es de gran ayuda A menudo nos puede costar el hacerlo Pero de alguna manera estamos expresando Como si tuviéramos a la persona La luna también es El perdonar Nos recuerda que no hay sanación sin perdón El perdón se da Cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar Solamente hay entendimiento Las personas con este sello La tendencia Son místicas Sensibles Emocionales Son como una luna llena Que ilumina el camino de los viajeros en la oscuridad Les puede costar el controlar las emociones Especialmente en luna llena O luna nueva Las direcciones se pueden disparar en todas direcciones Sentir las emociones No consentirlas Pero evitar reprimirlas Se nos ha enseñado a reprimir emociones Como que el reprimirlas Ya de alguna manera Nos está ayudando Y es lo contrario Nos daña Nos daña La mayoría de las personas Con enfermedades crónicas A menudo se dan por emociones reprimidas por largos tiempo El tono 9 Que en numerología maya es la barra y los cuatro puntos Es el tono solar en maya bolón Es pulsar la intención Realizar Pulsamos la intención Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del dragón Y lo hacemos a través de la energía de la luna Prestar atención a nuestras intenciones Cuando nuestra intención es de alta vibración Atrae la misma vibración La mayoría de personas en la tierra Disfrazamos ciertas acciones de buenas intenciones Pero el beneficio es personal Podemos ver con los políticos Todos Prometen y todo Pero sabemos que el beneficio es personal Especialmente en este tiempo aquí de De que elecciones y todo eso Los ves prometiendo Todo y cumpliendo nada Pero que tal las casotas y todo eso O sea, cuánto dinero es suficiente Entre más posees, más poseído estás Gente que no tiene ni un lugar para vivir Y otras personas que 10, 12, 15 casas Casas que nunca visitan Pero el poseerla según ellos los hace sentir bien Cada quien es parte del camino Especialmente en esta dualidad en la tierra Nos guía La serpiente Chichar El sello maya número 5 La serpiente es muy importante en la cosmovisión maya Porque una serpiente pasa La mayor parte de su vida Toda su vida pegada a la tierra Está relacionado a lo material A lo terrenal Al cuerpo físico Nos invita a prestar atención a nuestro cuerpo físico El cuerpo habla Conócete Por tus enfermedades Dime que te duele y te diré quién eres Importante prestar atención Cuidar el cuerpo Amarlo, respetarlo Es lo único que permanece con la conciencia En esta encarnación O sea, no podemos estar aquí sin un cuerpo físico Y el espíritu encarna En un cuerpo físico Para alcanzar mayores niveles de conciencia Hay ciertas lecciones que solamente Realmente aprendemos experimentando Porque sabemos cuál es el camino El amor, la compasión, la tolerancia Pero otra es caminarlo Por eso encarnamos Lo material Las posesiones El dinero no son malos Así nos enseñan Alguien espiritual Debe renunciar a todo Puedes poseer todo Nada más Que nada te posea Puedes tener todo lo que quieras Pero tu felicidad No depende de eso Esa es la gran diferencia Y la mayoría sentimos Que nuestra felicidad Depende de alguien O de algo De alguna persona Sentimos Es una decisión Personal La felicidad Nadie te puede brindar Esa felicidad Esa paz que no has logrado En ti mismo Y la mayoría de las personas Sentimos que es una persona El alma gemela Y estás en una relación Y al principio todo bien Porque ambos cumplen Las expectativas Etcétera Luego muestran las sombras No van bien Sentimos que al cambiar De persona De modelo Todo se va a solucionar Y así nos vamos No nos damos cuenta Que somos nosotros Continuamos En la onda encantada Del dragón El dragón Nos invita A confiar El dragón Nos invita A agradecer Confiar En nuestro camino Evitar Preocuparnos La mayoría de personas Nos preocupamos Constantemente Pensando en el futuro ¿Qué va a pasar? Vivir el aquí y ahora Y nos perdemos De vivir el aquí y ahora Por estar pensando En el pasado O en el futuro Confiar 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 no significa Me voy a dormir Y esperar que van a llegar Lo que necesito No Caminar mi camino Con un corazón abierto Hacer lo que siento Y la energía del dinero Va a llegar Nada Te va a faltar Te lo garantizo Agradecer Dime que tanto deseas Te diré Que tan vacío Que tan vacía estás Dime que tanto agradeces Te diré Que tan plena Que tan pleno eres Si te interesa Conocer más acerca De tu dualidad Conocer tu propósito Dones Desafíos Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Y video Para que puedas Ver varias veces Que mejor inversión Que tú mismo Que tú misma Invierte en ti Y todo va a cambiar La actitud infinita Nuevamente Luz Paz Amor Y bendiciones En el camino En la que es En la armonía Para toda la humanidad De acuerdo a la voluntad divina Bajo la gracia De manera perfecta Gracias madre y padre Por las bendiciones Ayungunabku Evamaya Evamaya Y aquí Ya como que los perritos Ya se acostumbran Y ya saben que Termino Y ya se les abre la puerta Y ya se les abre la puerta